Cuando escuchamos al Maestro decir, conviértanse y crean en la buena noticia, hoy la Iglesia conmemora la conversión de San Pablo. Es interesante ver la figura de este hombre, Saulo, de la comunidad de Tarso, que se ensaña con los cristianos, que persigue porque estaba al servicio del Imperio Romano y no tiene distinción ni piedad con ninguno, ni niños, ni jóvenes, menos ancianos, y entraba a las casas con su caballo a destrozar porque sencillamente no le caían los cristianos. Y camino a Damasco, cuando está recorriendo, se le aparece Jesús, un sol muy intenso que lo hace caer y él pregunta, ¿Quién eres tú, Señor? Soy Jesús a quien tú persigues. Desde ese momento, Saulo quedó ciego y fue Ananías quien le devolvió la vista por orden de Jesús para que se vuelva el insigne misionero, aquella persona que donde ha ido a sembrar odio, violencia, ahora predique, anuncie a Jesús. Este es el encuentro personal que debemos tener con Jesús en los sacramentos, en su palabra, pero sobre todo en los más pobres. Que Él nos bendiga, nos acompañe a sumarnos a su seguimiento, el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.